¿Te guste o no? Todos hemos sido un poco raros alguna vez, y a veces eso nos impide conectar con otras personas o hasta confiar en nosotros mismos. Pero no tienes por qué quedarte estancado ahí, porque si aprendes a manejarte, puedes convertir esos momentos incómodos y hasta una forma de ser un poco extraña en confianza. Y eso es exactamente lo que quiero que repasemos en este video junto con Tom Holland. Y no estoy diciendo que Tom Holland sea un tipo raro siempre, solamente estoy diciendo que él sabe muy bien cómo manejar esas situaciones incómodas. En primer lugar, puedes mejorar tu confianza y la percepción que otros tienen sobre ti si aprendes a modificar tu lenguaje corporal. Por ejemplo, Tom puede transmitir que está calmado y cómodo mientras habla porque usa la regla de los tres segundos para el contacto visual y se toma el tiempo de mirar a varias personas. Con la regla de los tres segundos para el contacto visual, me refiero a que en vez de mirar hacia abajo o hacia otro lado o mirar a una sola persona por mucho tiempo, debes establecer contacto visual con todas las personas del grupo por al menos tres segundos antes de cambiar de persona. Obviamente no es un número exacto, pero ese es el tiempo en general que logra que una persona se sienta incluida en la conversación. En el caso de que estés escuchando a alguien, sí puedes sostener la mirada por más tiempo, no hay ningún problema, pero la regla de los tres segundos es una forma muy fácil de captar la atención de una persona, aun si estás nervioso mientras hablas. Y también notarás que Tom tiende a enseñar las palmas de sus manos y gesticular bastante mientras habla. Y no solo los gestos hacen que sea más interesante escucharlo, sino que en especial al mostrar las palmas de sus manos evita uno de los errores en los que suelen caer las personas que se ponen nerviosas. Cuando no les muestras las palmas de tus manos a otra persona, transmites la idea inconscientemente de que podrías estar ocultando algo y eso puede hacer que te tengan menos confianza. Así que saca las manos de los bolsillos, en especial en los momentos incómodos, y no agarres el podio cuando estés haciendo un discurso, ni te agarres de la silla si estás sentado. Haz ese pequeño esfuerzo de mostrar las palmas de tus manos e inmediatamente parecerás una persona más confiada y digna de confianza. Y ahora la regla general que aplica Tom siempre es su compromiso, y sirve perfectamente para cualquier momento en el que te enfrentes a una situación complicada o incómoda, ya sea hacer karaoke, bailar o hasta dar un discurso. Observa por ejemplo el homenaje que le hizo la canción de Rihanna. Bailar como Rihanna y vestirte de forma provocativa haría que la mayoría de los hombres se quedaran sin saber qué hacer y se pongan extremadamente nerviosos. El miedo a ser juzgados o criticados hace que inconscientemente limiten sus movimientos y expresiones faciales para no llamar tanto la atención. Por desgracia, esa falta de expresividad es lo que delata incomodidad y hace que todo se vuelva una experiencia incómoda, en especial para la gente que te está viendo. Pero si te comprometes al 100% desde el baile hasta tus expresiones faciales, conviertes una situación que podría haber sido un desastre en una en la que la confianza de Tom Holland brilla por sí sola. Y lo mismo se aplica a Jack Black. Así que si haces algo un poco torpe, ya sea a propósito o sin querer, lo mejor es apropiarte de la situación. Cuando te haces cargo de una situación incómoda, transmites más confianza que cualquier otra persona. Y eso nos lleva a hablar sobre los momentos en los que la incomodidad la generan otros. Por ejemplo, cuando un amigo se burla a ti. Y ya hablamos sobre cómo enfrentar los comentarios con malas intenciones, así que puedes ver el video de Russell Brand o el de Robert Downey Jr. para saber qué hacer en esos casos. Pero en este caso me refiero a las burlas entre amigos, que no necesariamente las hacen con malicia. Pero si no sabes cómo manejar esas situaciones, puede que te conviertas en un blanco fácil para cualquier broma que se les ocurra, y si aprendes a manejarlas, podrás transmitir confianza y transformarte en el líder del grupo. Así que en esas situaciones en las que te hagan una broma sin malas intenciones, un buen primer paso sería solamente ocupar más espacio. Te muestras como una persona más abierta, hasta puedes tocar a tus amigos, pero también les estás mostrando que no tienes miedo a tomar el control de la situación a un nivel físico. No hay ninguna amenaza implícita cuando haces eso, pero inconscientemente le das a entender al grupo que no eres alguien a quien se le puede pasar por encima. En segundo lugar, en vez de intentar defenderte de la broma o intentar responder algo ingenioso, una técnica muy fácil es simplemente reírte junto con el grupo. El grupo cumple su objetivo que era reírse, y a la vez tú dejas en claro que sabes la diferencia entre quién eres y esa cualidad de la que se estaban burlando, ya sea que hayan mencionado tu corte de cabello, tu ropa o lo que hiciste hace mucho. Dejas en claro que esas cosas no definen quién eres y por eso para ti es fácil reírte de todo eso. Y esa es una mentalidad muy importante de la que hablaremos más adelante, pero ten en cuenta que eso es lo que separa a las personas que constantemente son el blanco de las bromas de las que ganan por cansancio a los que se burlan en el grupo. Si se ríen junto con el grupo, en general no las volverán a hacer. Pero por ahora, para que sea más efectivo reírte de ti mismo, vas a tener que redoblar la apuesta con la broma. Al principio podrá parecer que estás proponiendo que te hagan más burlas, pero cuando lo pruebes te darás cuenta de que en realidad eso te permite retomar el control de la conversación. Observa. Lo genial de eso es que transformas un momento en el que las personas se podrían reír de ti, en cuyo caso podrías sentirte incómodo, en uno en el que transmites buen humor y confianza. Haces que las bromas sean mejores y haces que todos se rían aún más. Y si logras hacer mejor la broma, las personas escucharán y reaccionarán a lo que tú digas. Y en ese momento podrás llevar la conversación a donde tú quieras. Y repito, estos pasos sirven para las situaciones en las que sabes que las bromas no son malintencionadas. Si sientes que alguien se pasa de la raya, puedes ver nuestros videos para saber cómo lidiar con alguien que está cerca de hacerte bullying. Y todo eso nos lleva a la tercera idea principal. Si eres una persona rara, es muy probable que las personas sepan anécdotas bastante vergonzosas sobre ti. Así que en vez de hacer que la gente cuente cosas sobre ti, lo cual podría hacer que la gente se ría de ti, lo mejor es saber cómo contar bien una anécdota para que tus amigos te pidan a ti que cuentes tus propias anécdotas vergonzosas. Y cuando eso ocurre, transmites una confianza indestructible porque tú te conviertes en el que no tienes problemas sin contar algo que avergonzaría a la mayoría de las personas y además lo haces con humor. Como Tom en este caso. Contar buenas anécdotas es un tema aparte y podríamos hablar por horas. Pero hay un par de cosas que tomas que harán que tus anécdotas sean mucho mejores y que tomes el control de las cosas que dicen sobre ti. Primero puede ocurrir que tu lenguaje corporal no sea el mejor y no hay problema con eso. Pero cuando vayas a contar una anécdota, recuerda los tips sobre el lenguaje corporal que repasamos en el primer punto. En especial si con la anécdota te burlas de ti mismo. Porque obviamente eso sirve para que te presten atención, pero también es tu forma de mostrarte confiado al contar historias en las cuales podrías retratarte como alguien inseguro o torpe. Observa como lo hace Tom en este caso. En segundo lugar, haz que las anécdotas sean más impactantes usando palabras que impacten más. No es ningún secreto que las buenas historias parezcan versiones exageradas de la verdad. Las personas necesitan motivos para escuchar una anécdota larga y cuando usas palabras que evocan emociones por sí solas, por la naturaleza misma de las palabras, logras que las personas te presten atención y evitas hablarle a una audiencia a la que no le interesa lo que dices. También lograrás que te presten más atención si actúas en los personajes de tus historias y eso significará que te presten más atención. Y eso significará que te presten más atención si actúas en los que lo que significa cambiar tu lenguaje corporal, actuar la historia en sí, cambiar tu tono de voz y hasta imitar la voz de otras personas. Obviamente es probable que no tengas a alguien que te enseñe a hablar mejor como Tom, pero tampoco importa. Simplemente intentarlo hace que le inyectes una cuota de humor a tus anécdotas. Y quizás lo más importante de estas anécdotas vergonzosas y de todo lo que hablamos sobre momentos inmediatos, incómodos es la mentalidad que tengas al momento de contar la historia. Si tu mentalidad es la correcta, no es necesario que recuerdes cada técnica para cada situación específica porque esos hábitos carismáticos te saldrán de forma natural. Así que recuerda que el 99% de las situaciones incómodas en las que te encontrarás en tu vida serán peores cuando intentes que otras personas te vean de la forma en que tú quieres. Si dejas de intentar controlar la opinión de otras personas, la mayor parte de la incomodidad desaparece. Cuando te sientas incómodo, pregúntate a ti mismo qué opinión es la que estás intentando cambiar. Y luego, tómatelo con calma sabiendo que es solo una opinión sobre ti, porque tu verdadera confianza no se basa en controlar lo que los demás piensen de ti, sino en aceptarte tal cual eres. Y para que lo sepas, no eres perfecto. Siempre habrá cosas que otros puedan criticar y que puedan ser motivo de burla o que a ti te van a sentir avergonzado, pero cuando logres reconocer que aún a pesar de esas imperfecciones te caes bien a ti mismo, podrás transmitir una confianza genuina. Si puedes realmente aceptar que, como todas las demás personas, a veces haces cosas tontas, vergonzosas y hasta cosas de las que te arrepientes, vas a manejar las situaciones incómodas, las interacciones torpes y las críticas sin sentirte incómodo. Así que, hazte cargo de la verdad como Tom. Y si quieres aumentar tu carisma al máximo, tengo que recomendarte la Universidad del Carisma, porque allí vas a encontrar las actividades y mentalidades que harán que tu carisma sea increíble, para que las personas a tu alrededor, en tu trabajo y hasta en cualquier otra situación social, se sientan atraídas por tu presencia y tu confianza. El curso está diseñado para que tengas que dedicarle solo 20 minutos al día durante 30 días. Harás una pequeña actividad todos los días que creará hábitos carismáticos fáciles de retener, pero que quizás al principio te parezcan contraintuitivos. Todo eso mientras adoptas las mentalidades necesarias para que todos esos hábitos fluyan de forma natural más adelante. Así que si te quieres unir o ver qué más tiene para ofrecerte el curso, puedes hacer clic en el enlace en la pantalla o en el enlace que está en la descripción. Es el curso más rápido y práctico que hemos creado hasta ahora para aumentar al máximo tu carisma, así que si te interesa espero verte por allí y de cualquier forma espero que hayas aprendido algo nuevo con este video, que te haya gustado y espero verte en el próximo.